El padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí se refiere a un festejo, a un acontecimiento religioso que se concretará este domingo en Itatí. Buenos días queridos hermanos, este fin de semana, precisamente el domingo, estamos celebrando el centenario en que María de Itatí, o mejor dicho la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, fue proclamada patrona y protectora de la diócesis de Corrientes. Para este acontecimiento tan importante para nuestra vida como cristianos, en que María ha sido proclamada patrona y protectora de nuestras vidas, nos venimos preparando como comunidad cristiana con un trido, donde reflexionamos acerca de la figura de María que nos da la Sagrada Escritura. María orante, María creyente y María humilde. María humilde, mujer que actúa. María creyente, mujer que reza, que escucha. María orante, mujer que dialoga. También a la luz de María reflexionamos y miramos el rol y el papel de la mujer hoy día. ¿Qué nos dice y cómo tiene que mirar en María y buscar su identidad en la nueva Eva, no en la vieja Eva que nos habla el libro del Génesis? Por algo Jesús nos entrega a ella al pie de la cruz como madre, diciéndole, mujer, ahí tiene a tu hijo. Cuando le dice mujer, lo está tratando con la dignidad más alta que uno podía tratar a la mujer en aquel tiempo. Se está refiriendo a su maternidad espiritual respecto de nosotros, pero también se está refiriendo a aquella que es la nueva Eva, la figura e imagen de la iglesia, el pueblo de la alianza, el pueblo de su hijo. ¿Qué significa que María es nuestra protectora, que es nuestra patrona? Es que nosotros ponemos toda nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que tenemos y lo que somos como pueblo de Dios que peregrina en esta región bajo su protección, bajo su mirada materna y reconocemos que ella está siempre pronta para escuchar nuestra súplica, nuestra plegaria para presentársela a su hijo y su hijo desde el corazón del padre derramar abundante bendición como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia de la diócesis, de la iglesia aquí en la región y pedimos especialmente porque también se celebra la jornada del buen pastor que ella interceda ante su hijo para que jóvenes se consagren a la vida religiosa, den su sí como ella lo dio al proyecto de Dios, lo den también para acompañar y apacentar el rebaño de su hijo. Oren al dueño de los sembrados, decía Jesús, porque la miez es grande y los trabajadores son pocos. Ella es una eficaz intercesora y por eso debemos pedirle a ella que nos regale pastores semejante al corazón de su propio hijo. Que en estos días sienta la protección de nuestra madre María de Itatí y que por medio de ella Jesús derrame la bendición en tu familia, en tu persona, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.